Queridos vividores de los cuentos y queridos vividores de los cuentos, queridas y queridos alumnos, hoy os traigo Al norte del norte, que es una novela muy atractiva, con una gran dosis de acción y también con un tema muy social. Voy, como siempre, a tratar brevemente el argumento, a hablaros un poco de algunas cuestiones que le hacen valiosa su lectura. Y, por último, un poco el estilo que toma. Hemos visto obras fundamentalmente de contexto cercano. Esta serie de vídeos empezó, por ejemplo, con las Memorias de Tristán Saldaña, que decíamos que era una comedia con aspectos de aventura y algunos aspectos que hacían nobles a los personajes. Vimos también otro caso de Marioneta, que sea otro caso en el que tenemos una obra que remite a un contexto cercano, al español o a otros ámbitos que podamos conocer, que era más propia entre el drama y la tragedia. Os aparecerán por aquí las referencias a esos vídeos anteriores. En este caso, nos movemos, como también en Muna, a tener personajes que trabajan la interculturalidad, que nos remiten a un contexto que, desde el punto de vista occidental, a veces nos es o lejano o no atendemos mucho a ello. Y es que Kamiya es la protagonista, que es una adolescente que vive en Sierra Leona y nos cuenta todos los conflictos que rompen su normalidad y que a todos no nos imaginamos del todo como pueden ser, como la guerra constante, como una inundación que destruye tu casa y tampoco hay grandes apoyos para recuperarla. Y luego lo que es la emigración forzada. Su madre entiende que venir a España es venir a una vida ideal y, sin decírselo a ella, pues la embarca en un viaje desde el corazón de África hasta terminar en una patera que llegue a las costas. Entonces, ¿qué podemos destacar en cuanto a esta obra? Tiene un planteamiento que parte de un contexto familiar. Bueno, Kamiya tiene unos familiares que sufren mucho. Sus hermanos se han ido también a España. El padre está enfermo y está a la espera de que estos vuelvan. La madre sufre también mucho y cuando pasan por delante de una televisión, ellos no tienen en casa, pero en algún momento van a Freetown y ven televisiones, ven gente muy feliz en ella y piensa que allí estará la felicidad para su hija. Y está también la abuela que ejerce de oráculo porque anticipa que Kamiya va a tener muchos, el agua va a estar en muchos momentos de su vida, como luego se va a ver por el viaje que va a hacer, es decir, no solo en esa inundación. ¿Qué podemos además destacar del contenido? Tiene un gran valor ahora de acercarnos a un país, Sierra Leona, que seguramente conocemos mal sus circunstancias, los motivos y las preocupaciones que tengan. Y también en la otra dirección es muy bonito porque llegan a Sierra Leona una ONG de médicos y para ayudar con las carencias que hay. Y también hay una sorpresa por parte de los oriundos que ven que muchas cosas no conocen. Por ejemplo, en un momento dado sacan, para celebrar que han construido el hospital, sacan una botella de champán y les sorprenden con ello. Y con más aspectos que no conocen. Bien, y además esta novela es muy interesante porque nos plantea una lucha. Las novelas de Beatriz suelen tenerlo, es decir, unos personajes que tienen que sobrevivir a circunstancias muy difíciles de las que nosotros, pues eso, sin la lectura quizá no nos hacemos cargo porque, bueno, salen las noticias, pero no es algo que uno pueda entrar mucho en ello. Entonces, este personaje, Kami, va a sufrir mucho en el viaje que hace, porque al principio además lo hace sin conocerlo, sin conocer a dónde va. Y, bueno, pues va a haber muchos avatares muy dolorosos dentro. Eso sí, nunca, esta novela nunca va a tragedias, es decir, muchos avatares que implican el esfuerzo, la separación, la incertidumbre. Hay algún evento bonito, durante el viaje ahí nace algún bebé y, bueno, y es muy bonita la manera con la que está relatado, ¿no? Ese milagro. Y nos pone un poco, nos trata de tú a tú, que sería la última cosa que os quiero comentar en cuanto al estilo. La obra, de hecho, empieza casi hablándonos a nosotros. Bueno, hay una primera, hay un avance, ¿no? Hay un momento en el que las dos primeras páginas se adelantan a cómo va a terminar el relato, pero a partir de ahí dice, me llamo Kamiya, Kamiya Lele, y llegué a tu país hace un año, ¿no? Nos está hablando a otros adolescentes o a gente más mayor para que nos hagamos cargo de esos pesares y también de, bueno, de idealización que puedan tener en otros países de lo que suponga España o Europa, que, bueno, pues no va a ser tanta, no va a poder responder el país a ello, como es evidente, ¿no? Pero nos acerca a esa inquietud. Entonces, por todas estas razones, esta lectura es muy atractiva para acercarnos a un texto que nos habla de una realidad que, bueno, la obra es muy reciente. Y, ah, y quería además decir que en algún momento la aventura que tiene esta chica me recuerda, o sea, son dos textos diferentes, pero me recuerda a una película, Adu, de Salvador Calvo, que, bueno, pues yo, como fanático de Luis Tosar, vi que ahí este personaje ejerce en África también una ONG para salvar a los elefantes y, bueno, y también hay dos niños que viajan en un sentido parecido, ¿no? De que viajan sin sus padres a una aventura en la que no tienen ningún control ni ninguna capacidad para enfrentarse a ello. Nadie la tendría, pero solo esta niña sola, junto a amigos, pero desprovista de familiares, por la aventura crece ante nuestros ojos y lo hace muy atractiva y al mismo tiempo nos da pie a reflexionar. Por ello, os recomiendo que disfrutéis este texto.